Oye, no es fácil. Es que el cubano es así, caballo. En los momentos más difíciles nos hemos reído, ¿verdad? En el período especial el cubano se río. ¿Se acuerdan del período especial? Mira las cosas que inventamos en el período especial, que la gente se ríe, pero es verdad. Bistec de toronja. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mira la cara de Citrix que tiene esto. ¡Miren los bares que tienen! La gente que tenía más dinero que hacía se metía un bistec de frazada de piso. ¿Se acuerdan de eso, caballo? ¿Se acuerdan? Se cogía la colcha, la picaba en cuatro, la adobaba, la empanizaba. Fíjense que yo estaba rico que todavía hoy en día, cuando yo limpio el piso de mi casa, la boca se me hace agua. Porque lo que veo es un filete así para todos los lados. Pero si algo impactó en el período especial, fueron los pollitos. ¿Se acuerdan de los pollitos, caballo? ¿No se acuerdan? Que te lo daban por las libretas para que tú los criaras, ¿se acuerdan? Le daban cinco pollitos así amarillitos. Tú te los llevabas para tu casa. Y a los seis meses usted tenía cinco pollitos así, blancos. Con una cara de viejo, con cresta. ¿Qué querés? Pero era así de hacer. Aquella mierda no crecía. Ese era un bonsai de pollo. Los artesanos de la catedral le ponían un cárcamo en el culo y era un llavero vivo colgando aquí. Y lo contenta que se ponía la gente cuando entraba un pollito hacia la casa y decía, ¿cuál es la alegría? Año 92, 93. Pleno período especial. ¿Qué tú le daba de comer un pollo? Cáscara de papa, cáscara de plátano. Tú no sabías si era un pollo o si era un puerco. Y lo peor de todo es que eran cáscara de papa y de plátano que uno se quitaba de su comida. ¿Serio? ¿Qué se hacía con la cáscara de plátano burro? ¿Mira una puerca? ¡Mira una puerca! 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 Lo peor que la puerca es mi mamá. Yo soy un puerquito. Yo soy un chonchito. Oye, caballo, el momentico del día que venía la luz no era ni para el frío ni para el televisor ni un bombillo para el pollo que se iba al parque. Es que el cubano es así, caballo, de verdad. El cubano es un tipo loco, único en el mundo. Y otra cosa buena que tiene el cubano es la musicalidad. Y eso lo vamos a mezclar con lo más lindo que hay en Cuba, que son sus mujeres. Por eso yo pido un aplauso para todas las mujeres que están aquí. Mujeres cubanas. Aplauso para todas las mujeres cubanas. Porque en La Habana hay una fila de locos. Quiero decirte una cosa. La mujer cubana es especial. Porque ser mujer en el extranjero es fácil. La mujer en el extranjero tiene una mujer que te lava, una mujer que te plancha, una mujer que te saque el marido a hacer pip, perdón, el perro a hacer pip. La mujer cubana no. La mujer cubana es una mujer que llega del trabajo, se faja con la bateja, se faja con la limpieza. La mujer cubana es una mujer valiente. Fíjate, si es valiente que entra a la cocina sin miedo. Esa es la mujer cubana. Y es inteligente. Fíjate, si es inteligente que sale con algo que parece comida. Esa es la mujer cubana. El marido dice, oye, si comía hace media hora, ¿cómo tengo hambre? Mentira, es un truco que hace la mujer que tú crees que comiste, pero no es así. Por eso como yo quiero dedicarle la noche de hoy a las mujeres.